El secretario de Asuntos Exteriores británico William Haig manifestó que Gran Bretaña no acepta el asilo diplomático de Julian Assange por parte de Ecuador y agregó que no facilitará un salvoconducto para que el fundador de Wikileaks salga del país. El internacionalista y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayang, opinó sobre el asilo político de Assange y calificó que es un típico asunto que puede acabar en una instancia internacional. La solicitud de asilo se basa en un bien superior que es la protección de los derechos humanos. Entonces mi impresión es que este es el típico asunto que puede acabar en una instancia internacional de solución. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó la muerte de cinco efectivos en un ataque narcoterrorista contra la base Masangaro en Junín. Además, señalaron que se están realizando las acciones correspondientes para su traslado. Tres inmuebles valorizados aproximadamente en 3 millones de soles fueron embargados a la sentenciada por terrorismo Elena Iparraguir. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ratificó que la reforma del transporte continuará a pesar del rechazo de un sector de transportistas en el paro de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!